La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Precio del Orgullo. Isaías ahora, justo en el capítulo 14 y los versículos 12 al 15, dicen así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El capítulo 14 de Isaías muestra cómo el orgullo llega a ser peligroso y su consecuencia es muy, muy costosa. Veamos, en Isaías, el capítulo 14 y los versículos del 3 al 11, describen la caída del altivo y opresivo rey de Babilonia. Recordamos la experiencia de este rey y también el testimonio que finalmente él dio. Pero antes de convertir su corazón orgulloso, de verdad, Nabucodonosor era alguien que se creía más allá de lo que alguien puede llegar a aceptar, que es un mortal. Y él decía, no soy yo, yo fui el que hice, yo, un orgulloso realmente. Dios fue tratando con él, pero el orgullo es terrible. Por eso, este rey tuvo que llegar al extremo de ir al monte y convertirse prácticamente, sí, en un animal para poder reaccionar después y decir, realmente el orgullo no lleva a nada bien. Lo bueno que él reconoció al final que la grandeza viene de Dios y él aceptó que el único Dios verdadero es el Dios creador. Pero luego, en Isaías, en el capítulo 14 y los versículos 12 al 15, que ya leímos, pasa del ámbito histórico a los atrios celestiales y destaca el espíritu de orgullo de Lucifer. Y que el orgullo llevó a Lucifer a pensar que él podía llegar más allá de su creador y llegó a motivarle este orgullo a poner un trono más alto que el de su creador. Por eso, algunos han dicho que el orgullo es el combustible para llegar a hacer cosas fuera de lo normal, sin embargo, no tiene un final feliz. Normalmente, el orgullo lleva a condiciones tristes, lamentables y muchas veces trágicas. Esto le pasó en este caso a Lucifer, que él creyó que iba a ser más grande del mismo creador y eso le trajo la caída y fue arrojado del cielo a la tierra y se dice que prácticamente tiene ya su condena la muerte final, la condenación final. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Por lo menos dos. Como seres humanos, podemos ver los logros, los cargos y las posesiones como un producto de nuestro poder o capacidades y esto nos puede llenar de orgullo. Cuidado, el orgullo es el combustible para el origen de muchos males. Lección número dos. Como seres humanos, podemos ver los logros, los cargos y las posesiones como bendiciones de Dios hacia sus hijos y entonces ser más humildes y agradecidos con Dios y con el prójimo. Este es realmente el combustible para avanzar hacia Dios y a la ciudad que él tiene, la nueva Jerusalén, la humildad. Que Dios te bendiga.